Para mí, caminar sobre el alambre o doblar Mis huesos de goma es sencillo Y jugar a ser la extraña de este circo Piensan que utilizo algún truco de espejos Cuando retorcida y en difícil posición Mi cuerpo camina de forma imposible Y el público grita con admiración Esa soy yo La sonrisa de la pista La mujer Que también en la vida Dudo que Aprender a ser contorsionista Y un poco más Es morir Y después Al terminar la función Llega la pesadilla Que invade mi sueño Porque también es el dueño De estos cuerpos que rompe Y los maltrata Cada día a golpes Mientras tanto Morir Y al terminar Me da una patada Es la señal Que deja en el colchón Su peso Su barba Su apestosa boca Su cortante saliva Y mis ganas de vomitar Y al terminar Me da una patada Es la señal Que deja en el colchón Que deja en el colchón Su peso Su barba Su apestosa boca Su cortante saliva Y mis ganas de vomitar Uh, la, la, la Uh, 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 la, la